El becerro no ha mamado El becerro no ha mamado Porque la vaca no vino Porque la vaca no vino Mi abuelita lo mantiene Mi abuelita lo mantiene Con basuras el camino Porque así fue su destino Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va Échame tus brazos mi alma güerita Si me tienes voluntad Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va Échame tus brazos mi alma güerita Si me tienes voluntad El becerro no ha mamado Tengo el gusto del becerro Tengo el gusto del becerro Subir y bajar la loma Subir y bajar la loma Andando yo entre las vacas Andando yo entre las vacas Aunque no beba ni coma Aunque no beba ni coma Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va Échame tus brazos mi alma güerita Si me tienes voluntad Si me tienes voluntad Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va Échame tus brazos mi alma güerita Si me tienes voluntad Tengo el gusto del becerro Mecerrito, ¿qué haces ahí? Mecerrito, ¿qué haces ahí? En las llaves de ese buey En las llaves de ese buey Aquí me tiene mi madre Aquí me tiene mi madre Para que me hagas su ley Para que me hagas su ley Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va Échame tus brazos mi alma güerita Si me tienes voluntad Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va Échame tus brazos mi alma güerita Si me tienes voluntad Ese ritmo, ¿qué haces ahí? Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va